Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de agarrarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso es el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus concojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya.